con problemas, con limitaciones. Yo creo que una de las cosas que motiva la observación de esta ley, ¿sabes qué es? Que esta ley establece que en el empleo público hay que pasar de 3% de trabajadores con discapacidad a 5%. Y por primera vez establece que la empresa privada, que tenga más de 50 trabajadores, debe también tomar por cada 50, ¿no?, un trabajador con discapacidad que tenga rendimiento. Entonces, es una negativa que tiene detrás una intención empresarial, una presión de la empresa privada. De un sector de gente, puede ser de un sector de gente, porque la verdad es que, mira, Wong, Renzo Costa, cantidad de empresas tienen una política de inclusión de personas con discapacidad muy significativa y les va muy bien en la experiencia. Y además están esto incorporándose. O sea, hay, por ejemplo, programas que tiene la OEA de promoción del empleo y se está trabajando en conjunto con las empresas, con la Cámara de Comercio, con la Sociedad Nacional de Industrias. Ninguno objeta nada. En realidad lo que están... Reciben, además, beneficios tributarios. Exacto, tributarios. Por eso. Están interesados. Pero entonces... Pero yo... Entonces es un conflicto también entre sectores, ¿no? Porque por un lado está inclusión social, el Ministerio de la Mujer y las poblaciones vulnerables. Y por otro lado está el gran cajero, ¿no? Que no quiere soltar... Yo tengo la impresión de que... Pero eso no le afecta al gran cajero, porque tiene que ver con las empresas. Bueno, si hay una presión empresarial, probablemente sí, ¿no? Puede haber ahí un lobby eficaz. No queremos ampliar el porcentaje de trabajadores discapacitados. Dejen las cosas como están. Pudiera ser. Yo creo, la verdad, que... Puede ser parte del asunto. Pero creo que hay en la base una no comprensión de que esto no es un tema de caridad, de asistencialismo. Este es un tema de derechos. No es suficiente con decir todas las personas pueden entrar a la escuela. Porque yo no quiero ir a calentar una silla. Yo quiero aprender. Y en ese sentido la sociedad peruana de síndrome de Down tiene una campaña... Se ha sumado una campaña mundial que se llama Déjame Entrar, Quiero Aprender. El gobierno se está centrando únicamente en la primera parte de esa campaña. Déjame entrar. Pero quiero aprender es la otra. Y a lo largo de las observaciones, si tú las miras en su conjunto, hay como una cuña de entrada del asistencialismo. Por un lado dice, vamos a ampliar la protección social, tienen que estar incorporados en los programas sociales. Pero por otro lado dice, no vamos a cambiar las condiciones para que accedan a los programas sociales como puede ser la edad. Y entonces las personas con discapacidad que pasan de los 18 años ya no estarían recibiendo ningún beneficio de programas sociales. Lo cual es un absurdo. Bien, Liliana, tenemos que terminar. Quería que hagas la mención sobre la carrera que están organizando, que es el 5K para el 26 de agosto. Invita a nuestros televidentes, por favor. El 26 de agosto efectivamente tenemos una carrera profondos de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down. Esta es una organización, como muchas otras, de personas con discapacidad que no tiene recursos del Estado. Y entonces esta carrera, Corre Conmigo 5K, busca justamente recabar fondos para las actividades que hacemos. ¿Cómo se inscribe la gente? ¿A dónde tienen que acudir? En la página web www.spsd.org o al teléfono 448-1656. Esta es una carrera caminata, es una invitación. Pueden ir caminando, gateando en bicicleta, en el coche del bebé, paseando al perro. La idea es ser una gran fiesta familiar de las personas con discapacidad, con Síndrome de Down y sus amistades. Suele ser una fiesta. Es una actividad en la cual estuvo el presidente Humala el año pasado. Alfredo hizo un video justamente pidiendo la no observación de la ley en la que le recordaba al presidente Humala que en la carrera en la que estuvo el año pasado, él se comprometió a trabajar por una sociedad sin distinciones. Y se comprometió a que lo consideremos como un asociado más de la sociedad peruana de Síndrome de Down. Pues la verdad que nos sentimos como decepcionados porque creemos que cumplir su palabra es parte de lo que un presidente debiera hacer. ¿Qué quieres decirle, Alfredo, al presidente que corrió contigo el año pasado? Que nos ayude, que nos ayude a que no observe la nueva ley y que él nos dijo que era un asociado más. Y yo creo que para mí, dejó de ser un asociado más, a no observar la ley. Te sientes decepcionado. Exactamente. Pero realmente yo pienso, pienso, yo a ti te invitaría para que vayas al carro que me hace. Si llevo un kilómetro, mira, me tiene que dar una medalla. Voy a ir, voy a ir. El 26, el domingo 26 de agosto, eso arranca en bicicleta, en patines. La concentración arranca a las 8 de la mañana y a las 9 debemos estar partiendo. Este año es particularmente importante para nosotros porque vamos a competir como Sansón y Goliat contra la media maratón de Lima. Ah, wow, el mismo día. Pero bueno, en realidad es un público distinto, ¿no? Esta es una fiesta más familiar, más amical, más de instituciones amigas. Que contribuyen al trabajo de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, pero también a visibilizar la existencia de personas con capacidades. Bien, vamos a repetir la página web porque quizá no quedó clara. Es www.spsd.org.pe. Para quienes quieran participar en esta maratón. Muchas gracias por haber venido esta mañana. Gracias, Alfredo. Gracias, Javier. Gracias. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar aquí de la polémica que se ha generado a partir de que un programa de televisión chileno maltrató y ofendió a nuestras comunidades nativas amazónicas. Con eso regresamos. Esto es Abre los Ojos. Presentamos el nuevo sostén Jeannie Bra. Simplemente combina tu talla de sostén con la talla de vestir y deslízate dentro del sostén más cómodo y a la medida que jamás has conocido. No importa si eres una mujer pequeña o de talla grande, siempre tendrás un sostén cómodo que se ajusta a tu medida y que te haga ver increíble. No más marcas de gordura en la espalda, no más bultos en la parte alta, simplemente...